Entramos en calientito con mi querida Blanca Guerra, gran actriz, y Adriana Llabrés, que cuando Blanca Guerra dice, es que tienes que ver a Adriana actuar, digo, ándele. Entonces ya tengo a dos picudas aquí en el programa. ¿Qué tal, Fernanda? Bienvenidas. ¿Cómo está el Jardín de los Cerezos? Ay, Fernanda, es una obra, es la última obra que escribió Anton Chejo, y yo he tenido el privilegio de hacer la primera que escribió, que fue La Gaviota, y ahora esta. Y yo había leído El Jardín de los Cerezos porque, bueno, finalmente es una lectura obligada para todos los actores y más para los que amamos tanto a ese autor. Y yo la verdad es que la había como leído hace mucho tiempo, muchos años, y la había como dejado pasar. O sea, la verdad no me inspiró tan gran cosa, pero ahora que la abordamos, ya para interpretar yo a Andrea, que en el original es Luba el nombre, que quiere decir amor, así le puso a su personaje Chejo, amor, y ahora les cuento por qué. Pero yo ahora que la empezamos a analizar y que la empezamos en el proceso de ensayos que tuvimos, el trabajo de mesa, me empezó a afectar muchísimo esta obra. ¿Afectar? Te juro que yo ya no era la misma. Todos los días sentía un nudo en la garganta todo el tiempo. ¿Por cómo se despedaza una familia aristocrática por el dinero? Por cómo te va mostrando cada uno de los personajes a partir de esa circunstancia, que es perder la casa, la hacienda, la gran finca, con el huerto de los Cerezos. ¿Qué significa qué? Pues su vida, sus ancestros, su posición social, la aristocracia en la Rusia, su historia, su identidad. Su identidad exacto. Así es. Entonces, y cada uno de los personajes se va como mostrando a través del transcurso de la obra. Y es muy conmovedora, es muy de nuestros días, porque finalmente lo que les sucede a estas personas y la estructura social que presenta Chekhov es la misma que tenemos actualmente. Y el comportamiento del ser humano es el mismo. Por eso se sigue poniendo Chekhov. Ahora, Chekhov, Adriana, me parece, cada quien su opinión, me parece que a la hora de verlo en teatro, de leerlo, no es un autor fácil. Es un autor de mucha profundidad, de muchas emociones, de muchas revolcadas, pues, emociones. Vaya, no es un autor que te deja indiferente. Es bien hondo, es bien profundo. Sí, te confronta, te hace pensar en lo que tú estás haciendo en tu vida y, por ejemplo, en esta que se habla mucho de la evasión, hablamos de, te hace reaccionar. Incluso creo que como actores, cuando entras a una obra como esta, te hace pensar en qué estás haciendo con tu personaje. Qué es cuando tu personaje evade, entonces tú también tienes que atender esas situaciones que tú estás evadiendo. Y esta obra nos pegó a todos porque también llega un momento en el que despedirte de una casa es muy actual por lo que acaba de pasar. A mí me pasó también, una semana antes del estreno, tuve que sacar las cosas de mi departamento porque fue afectado por el temblor. Y es raro cómo estás haciendo un trabajo que va mucho con lo que tienes en tu vida. Y sabes qué es la vulnerabilidad de talar nuestro propio jardín diariamente, ¿no? Pues sí, yo creo que hay una frase que se dice en la obra, dice, hay que sacudir el hormiguero para que las hormigas salgan. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tienes que entender tu momento histórico, tu momento de cambio y aceptarlo, asumirlo y llevarlo a cabo. Y con el mayor amor y con la mayor inteligencia y con la mayor disponibilidad para adaptarte a ello, al cambio. ¿En qué teatro están? Estamos en el Foro Shakespeare. Es un forito que es un teatro íntimo, realmente. El jardín de los cerezos en el Foro Shakespeare con Blanca Guerra y con Adriana Llabrez. Eso es una joya. ¿Y todos los días? De lunes a lunes. O sea, descansaremos. ¿Una función? Una sola función. Sí, porque si no, imagínate. Mira, la adaptación que tiene Angélica Rogel, que es la directora, es muy buena porque se adapta a nuestros tiempos. Es una obra que corre en un solo acto durante horas cincuenta. Y si acaso hay alguna función ahí que de repente hay unas pausas de más, pues llega máximo a dos horas, pero en un solo acto. Y es muy, es con mucha, una dinámica muy, 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 pues no te permite ni enamorarte, ni cansarte, ni nada, sino que estás, te engancha de inmediato. Es que es una gran obra en el jardín de los cerezos. Es que es una gran obra en el jardín de los cerezos. Y las versiones son, pues son cómicas. O sea, así de repente, los personajes femeninos de, 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 que son las, las mujeres importantes de las obras de Echejo. De Echejo. En sus obras son, son muy, son, son muy extremas. Entonces todo el tiempo están cambiando de estado de ánimo de una manera muy rápida y este personaje en especial está en una línea muy delgada entre la realidad y la locura, ¿no? O sea, casi no les gusta ver su realidad. Entonces, en esos... Cuando la tocan, saltan. Sí, 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 porque duele, ¿no? Entonces, digo, no sé, a veces uno no le gusta, hay muchas frases. Por ejemplo, hay personas a las que no les gusta mirarse a sí mismas y entonces toman los caminos en la relación. Pero qué tal miran a los demás, ¿no? Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí. No me miro, pero qué tal te miro. Claro, sí, siempre, siempre. Ay, yo me acuerdo de un ex así, fíjate. Ah, sí. No querían, no aceptan sus errores. No ven nada propio, todo lo ven para afuera. Aquí, este, mi personaje llega un momento que la situación es tan, 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 que corre el tiempo, porque el tiempo, la premura y el dinero, todo el tiempo se está hablando de eso en la obra y saben lo que va a pasar a corto, a cortísimo plazo, pero no hacemos nada, igual que ahora, ¿eh? Igual que actualmente, nosotros como sociedad o como individuos, muchas veces se está cayendo la casa encima de nosotros y no, no, no accionamos para evitarlo o para, o para quitarte de ahí, para ir. Ella, la, el persona que hace de mi hija, es la representante, digamos, de las nuevas generaciones. Ella sí se desprende de esos, de esas, de esas raíces y de esas. Para salvar lo que se pueda, ¿no? Para ir a la vida, para ir a la, a la nueva vida. Estamos hablando de una Rusia en cambio, o sea, en circunstancias de, 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 del inminente cambio para cambiar esa estructura social y llegar a una, una sociedad más equitativa, más de el bienestar para todos y la, eh, eh, ellos son, junto con el estudiante, que es otro personaje que enamora a mi hija, eh, pues también, ellos son como que representan esas nuevas generaciones que dicen, no, sí, hay que cambiar esto, esto no está bien, esto no va a marcha bien, esto no, hay que ir hacia la revolución, ¿no? En este caso de la revolución rusa, pero sin duda los cambios deben venir de manera pacífica y de manera inteligente, ¿no? En estos momentos que vivimos actualmente. Pues a gozarlas, mi querida Blanca Guerra, Adriana Llabrés, gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Tienes que ir, Fer. Sí, estoy pensando a ver si mañana, pero, pero es que no sé, porque tengo Guadalajara, Monterrey, no, no, no. No, no puedes. Tienes de lunes a domingo. A lunes. De lunes a lunes, al próximo lunes, ponlo en tu agenda. Ay, sería un honor, Blanca, no, hombre. No, hombre, y sabes que a tus hijos también les gustaría. No, claro, no, no, pues si no voy sola, voy con ellos, ¿no? Claro. Es una obra para, obviamente, para los chicos muy chicos, pues no, para la gente, ya para los que a lo mejor tienen... Como de 15 para arriba. Como para de 15 para arriba. Ya están listos, y si no los preparamos, no te apures. Sí, 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 pero digo, hay personas que sí tienen a sus hijos muy acostumbrados, pero no, no, lo mejor para esta obra es de los adolescentes de 16 años para arriba. Ya estás. Gracias, Blanca, querida. Gracias, Adriana. Gracias. Gracias. Gracias.